Sandra Patricia Y vamos señores que aparte de las propias cámaras de televisión española para dar testimonio informativo de este evento se han desplazado hasta la ciudad de Lima los periodistas españoles Juan Chávez de la revista Hola y Paco Rojas de la revista del espectáculo Disco Show Seca mi llanto cuando te lloro Goza el destello de mi sonrisa No me dividas en dos mitades Que una te gusta y otra rechazas No es coca zonas de mi geografía Vive completa mi totalidad Vive de todas con mis fríos y desiertos Vive de siempre con mis vuelos y celajes Vive de todas con mi viento y con mi fuego Con mi invierno y mi verano Con mi barro y con mi marido Vive de todas porque no daño soy tuya Vive de siempre porque siempre estoy contigo Vive de todas porque yo te vivo todo No te olvides que yo soy Víveme 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 toda Porque toda yo soy mucha Víveme siempre Porque siempre estoy contigo Víveme toda Porque yo te vivo todo No te olvides que yo soy Tu esposa Aplausos